La gente viene preparada, ¿eh? Ya ves ¿Os apetece una burrita? No te vamos a decir que no Uh, fresquita Gracias Este es el abridor, también ¿Quieres acompañarnos en nuestra gala de Valencia? Entra en el perfil de Estrela Galicia 00 y sigue las instrucciones Te esperamos en el último GP del año